Bienvenido a este tutorial de iEducando. En este vídeo vamos a hablarte sobre la transmisión en vivo a través de Google Meet. La transmisión en vivo permite la asistencia de un gran número de personas a una reunión en directo. Este número variará en función del tipo de licencias adquiridas para el dominio. La opción para incluir la transmisión en vivo a una videollamada de Meet tiene que estar activada previamente en la consola. Dicha opción puede activarse o desactivarse en función de la unidad organizativa. Para ello, tienes que acceder a la consola de administración y a continuación hacer clic en Aplicaciones. Dentro de Aplicaciones, entra en Google Workspace. Seguidamente, aparecerán las diferentes herramientas de Google Workspace entre las que se encuentra Meet. En la misma pantalla de Google Workspace, vea Estado de servicio y selecciona la flecha hacia abajo. Ya dentro de Meet, haz clic en Configuración de vídeo de Meet. Por último, para terminar la activación, pulsa sobre Stream y abre el menú Editar. Debes seleccionar la unidad o unidades organizativas a las que quieres habilitarles la opción de transmisión en vivo. A continuación, marca la casilla Permitir que las personas transmitan sus reuniones y para finalizar, haz clic en Guardar. Una vez activada la opción desde la consola, podrás agregar la transmisión en vivo a través de Google Calendar. Por ello, crea un evento y en la ventana de Resumen del evento, selecciona Más opciones para acceder a los detalles del evento. A continuación, haz clic en Agregar videoconferencia de Google Meet. Tras la creación de la videoconferencia, haz clic en Ver detalles de la conferencia y pulsa en Agregar transmisión en vivo, dando lugar a que se genere una URL única. Como organizador de una reunión con transmisión en vivo incorporada, debes saber que para iniciar la misma, una vez que estés dentro de la reunión de Meet, tienes que hacer clic en los tres puntos de opciones y seleccionar Iniciar transmisión. En ese momento, aparecerá Live en la esquina superior izquierda y permanecerá hasta que hagas clic en Detener transmisión. ¿Te ha gustado este vídeo? No olvides darle a like y suscribirte a nuestro canal para mantenerte actualizado de las novedades sobre tecnología educativa.